Los amigos y relacionados Como sintonizar TN Radio.com Para oírnos De una manera móvil Baja la aplicación TuneIn Para vernos y oírnos a través de tu tablet En tu PC También en los teléfonos Móviles Puedes vernos y oírnos Interactuar Por nuestras redes sociales Arroba TN Radio Arroba Gerencia para Todos Arroba Gerencia a Todos Visitar nuestra página web Gerenciaparatodos.com La página web tienes La guía laboral Ahí tienes temas como Desde Cómo acudir a una entrevista de trabajo Hasta cómo pedir un aumento De sueldo Bueno, pedir un aumento de sueldo Productivo que te alcance para Combatir y estar en una mejor posición En la carrera contra la inflación El blog de intercambio gerencial Artículos gerenciales resumidos Que puedes compartir en tus redes sociales Y muchísimas aplicaciones Entonces Sigan en sintonía de TN Radio La primera radio web De Venezuela Con la dirección general Del señor Rafael Cacela En nuestro programa Gerenciaparatodos.com Queremos agradecerles la sintonía Seguirnos en las redes sociales Los esperamos Mañana aquí en TN Radio A las 7 de la mañana Cáles en las redes sociales Cáles en la mañana Gracias.